Hola, ¿qué tal? Bien, seguimos aquí con la mecánica cuántica en los espacios de Hilbert. Vamos a ver el tema del valor esperado de un operador, que sabemos por lo que hemos visto de la primera parte del curso de la ecuación de Schrodinger, que el valor esperado, el valor medio, el valor esperado, consistía en la función de onda que nos da el estado del sistema, pues calcular el valor medio del operador haciendo este producto de tres cosas, de tres elementos en la esfera de Irak. Bien, vamos a tratar de resolver esto en el espacio de Hilbert y tenemos este pequeño problema que es bastante interesante para que nos dé un poco de luz en todo esto, donde dice, dado el estado, esto es una base ortonormal USUI 2 y USU1 menos USU2 más 4 y USU3 de una base y este operador, fíjense que está expresado en formas de producto exterior, el operador de 1 con 1, de 1 con 2 y de 3 con 3. Calcula el valor medio, el valor esperado del operador. Bien, este problema está bien y vamos a intentar resolverlo siguiendo un poco lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo de los espacios de Hilbert y el álgebra de Dirac. Entonces, lo primero que podemos ver es que el operador está en notación producto exterior. Entonces, fácilmente, si está en notación producto exterior, lo más cómodo, por lo menos se puede hacer de muchas maneras problemas, pero para mí lo más cómodo es escribir el operador en forma matricial, donde el término 1, 1 será un 1, el 1, 2, menos 2i, ¿van qué sencillo? El 3, 3 es un 1, que diría aquí. Y bien, si no se me ha olvidado nada, el operador tendría esta forma tan sencilla. Todo lo demás serían 0. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí un poco mejor. Todo lo demás serían 0. Y en el espacio de los ket, este ket iba a tener esta forma, vamos a ponerlo si quieren por aquí, de una manera también muy simple. Sería el 2i, el menos 1 y el 4i. Este sería este ket de aquí, con esta forma. ¿Vale? Y si yo ahora me voy al espacio dual y este ket lo calculo así, en el espacio dual, con jugo todo, y me va a salir menos 2i, menos 1 y menos 4i. ¿Lo ven? Pues bien, sencillamente, yo para mí se puede hacer esto, se puede colocar esto, expresarlo y hacer los elementos multiplicando por el uso 1 a la izquierda, el uso 1 al otro lado y hacer todo el valor medio. Pero bueno, para mí es más fácil, lo voy a hacer de la manera más sencilla posible, es pues multiplicar las matrices. Sencillamente hacer el valor medio del operador, va a ser, sencillamente, fila, menos 2i, menos 1, menos 4i, por matriz, 1, menos 2i, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y luego por esta columna de aquí, 2i, menos 1, 4i. Entonces, a base de hacer filas por columnas, que no es tan tan complicado, pues lo podemos resolver. ¿De acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, aquí esto es asociativo, puedo multiplicar esto con esto, y esto me va a salir, la primera parte lo dejo aquí, menos 2i, menos 1, esto sería menos 4i, menos 4i, filas por columnas me quedaría 2i, porque es por 1, menos con menos más, más 2i, y luego 0 por 4i sería 0, aquí me quedaría un 4i, ¿vale? Luego aquí me quedaría todo 0, filas por columnas, y filas por columnas me quedaría 4i, o sea, que vean que quedan 4i arriba, 0 y 4i abajo, y ahora es filas por columna, si lo hacen esto, va a salir exactamente 24, que es el resultado, ¿vale? O sea, que miren que no es tan complicado, y que es importante saber pasar un poco de la forma producto exterior a la forma matrizal, porque para algún tipo de cálculo. Bien, no nos perdamos un poco todo este lío del espacio de Hilbert, porque fíjense que en el fondo, todo esto que estamos haciendo con los operadores, es porque la primera parte del curso que resolvíamos esto, que es que la mecánica cuántica empezó así, resolvíamos esta ecuación, independiente del tiempo, independiente, bueno, y sacamos los autovalores y todo eso, ya veremos aquí autovalores y autovectores, pero es que ahora, esto de aquí son elementos del espacio de Hilbert, y esto es un operador, ¿vale? Una Madrid, esto es una Madrid, un KET, ¿eh? Y otro KET quedado al otro lado, entonces, fíjense que cuesta un poco de verlo, pero es un poco la relación de cierre, lo que hemos visto, por ejemplo, esto de aquí, esto es la relación de cierre de, si está el espacio discreto, que es la identidad, que es una base, pues todas las posiciones, pues también forma una relación de cierre, si yo tengo un KET, y le aplico una relación de cierre, que es la operadora de identidad, es decir, no cambió nada, aquí voy a tener esto de aquí, esto de aquí va a ser la función de onda, lo que vamos a llamar la función de onda en el espacio de las X, la famosa de Redinger, y esto es su representación, la función de onda, ahora es, toma un valor en cada posición del espacio de las X, aquí digamos, hemos hecho un espacio discreto, es como si el espacio, en vez de ser uno con uno, uno con dos, uno con tres, pues fuera uno, dos, tres, cuatro, estuviera, pues yo que sé, en centímetros, ¿vale? Pues en cada uno tengo un valor para la función de onda, aquí un valor, otro valor, otro valor, otro valor, la representación de la función de onda de Redinger, en el espacio de Hilbert, toma así, pero me dirán ustedes, no, pero es que el espacio continuo, claro, es que hay unas relaciones de cierre, que son continuas, que también se pueden representar así, bueno, ya quitamos la i, porque es para el sumatorio, y esto es una relación de cierre continua, entonces se puede hacer con integrales también de una manera continua, y entonces irá, ¿y por qué todo esto tan complicado para resolver esto, que ya lo sabemos? Bien, porque a lo mejor, para la función de onda en posiciones, pues no hacía falta, pero hay algunas magnitudes, que veremos más adelante, que son puramente cuánticas, como es el spin, que es el giro este, el famoso spin del electrón, que el electrón gira para arriba o para abajo, que no puede estar discretizado de una manera continua, sino sus posibles soluciones son, o salta para arriba, o salta para abajo, entonces el spin, la manera de encajarlo, con lo que conocíamos de la ecuación de Redinger, en el fondo es hacer una superestructura, donde toda la ecuación de Redinger va a quedar, y la función de onda para nosotros, la famosa función de onda para nosotros, queda como una cosa de este estilo, fíjense, como una especie de vector del espacio de Hilbert, que en la representación de posiciones, va a recuperar la forma de antes, ¿vale? Y esto va a ser una matriz, pero es para meter otras variables que son puramente cuánticas, que no hay manera de representarlas con el sistema este antiguo, así de posiciones. Necesitamos, pues, usar, ir a una estructura mayor, y por eso la mecánica cuántica necesita, esto fue ya la siguiente revolución cuántica, necesita todo este tipo de matemáticas, ¿vale? Venga.